México, Sofía Niño de Rivera habría copiado el estilo y forma de trabajar de una comediante estadounidense de nombre Jim Gaffigan, se informa en distintos portales de noticias. Supuestamente Sofía Niño de Rivera, en su rutina, hace burla de la comida mexicana, igual que Jim, el dramaturgo Sergio Zurita publica en su cuenta de Twitter. Aquí está la rutina de arroba Jim Gaffigan sobre la comida mexicana que Sofía Niño de Rivera arroba Sofía se plagió descaradamente, en el audio se puede escuchar que a Jim le encanta la comida mexicana y trata de explicar por qué comparando platillos que llevan los mismos ingredientes. Por su parte, en la rutina de Sofía Niño de Rivera, que trata igual de la comida mexicana, hace lo mismo pero con diferentes platillos que menciona el comediante estadounidense. Y aunque algunos usuarios sí se han mostrado contra la también actriz con comentarios como... Algunos otros han salido en su defensa, señalando incluso que lo que hace Sofía es un homenaje de Jim, mujer acusa de acoso a Sofía Niño de Rivera. México, luego de que Sofía Niño de Rivera acusara a Ricardo Rocha de acoso sexual en dos ocasiones, la estandupera Lissi Snorrizar se manifiesta en contra de la también actriz y aseguró que sufrió acoso por parte de ella. En distintos portales de noticias se desata la noticia. Conocía a Sofía Niño de Rivera tomando un curso de stand-up hace cuatro años. Ella los impartía. Estando en estos cursos tú te abres cuentas historias de tu vida no muy agradables que podrían hacerte sentirte mal al contarlas. Esto es para tomar las herramientas necesarias y convertirlas en comedia, hacer un uso correcto y darle la vuelta, destaca Lissi. Lissi Snorrizar recuerda sobre Sofía Niño de Rivera. Conté que había tenido varias relaciones fallidas, éramos dos mujeres nada más y el resto eran hombres. Entonces ella dijo frente a todos, pues eso te pasa por no pensar con el cerebro. Lissi, tras ese embarazoso momento, señala que no supo cómo actuar, y se preguntó que cómo le podría contestar a la maestra si la está juzgando y acosando. Me quedé estupefacta pensando que respondo, yo a raíz de ahí tomé mi reserva durante las clases porque, suficiente con que Sofía te juzgue porque aparte es la maestra y es mujer, dijo Lissi Snorrizar en exclusiva para el periódico El Imparcial. Lissi continúa y relata que vino la graduación. Ella subía al escenario después de cada graduado y hacía un pedazo de su rutina. Cuando yo hice mi rutina, y subió ella fue, pues recuerden que los ex son su currículum y si solo son fracasos, y ya presentó al otro graduado. Y luego antes de entrar a escena, entró Sofía Camerinos donde estábamos todos y dijo, quiero decirles chicos que viene un productor que depende de lo que vea les puede dar un show, pero realmente solo viene a ver a Lissi por sus nalgas. Lissi, tras ese momento, se sitió mal, y digo, si la autoridad en ese momento que era ella está devaluándome, que lo que hago solo vale por mi parte trasera, que puedo esperar de una mujer así, continuó. Después de que Sofía Niño de Rivera asegurara a la periodista Carmen Aristegui que sufrió acoso durante dos ocasiones por parte del periodista Ricardo Rocha, la estandupera Lissi Snaurrizar se manifestó en contra de la también actriz y aseguró que sufrió acoso por parte de ella. Sofía denuncia de acoso sexual a Ricardo Rocha. México, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, la estandupera Sofía Niño de Rivera, denunció el acoso sexual que sufrió por parte del periodista Ricardo Rocha. Sofía Niño de Rivera, se ha unido al movimiento, Me Tú, que surgió luego de las denuncias de acoso y abuso sexual en Hollywood. Sofía Niño de Rivera narró lo siguiente sobre el periodista Ricardo Rocha. Ricardo Rocha me invitó a una entrevista en un programa que no recuerdo su nombre. Está en YouTube la entrevista y se puede ver mi incomodidad porque termino de hacer el stand-up y Ricardo se acerca para seguir la entrevista y se empieza a acercar de más, mientras yo me empezaba a hacer a la izquierda. Me tocaba el brazo, la espalda. Eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal, y agregó que, cuando estábamos el programa, Ricardo me decía, a ver párate a bailar, date una vuelta, tú tan guapa. Yo cada vez me ponía más nerviosa, ya habían pasado dos años de la última entrevista, después de la entrevista, me agarraba del brazo, se acercaba más. Me platicaba cosas y me decía que le mandara saludos a mi papá. Estaba muy incómoda. Sofía Niño de Rivera reveló que una asistente de Ricardo Rocha se comunicó con ella para invitarla nuevamente al programa, sin embargo, se negó a asistir. Mira, siempre que voy con él me incomoda muchísimo. Solo habla de mi físico, nunca de mi carrera, es muy acosador y no quiero tener nada que ver con él. En la entrevista transmitida por la cadena CNN en español, Sofía Niño de Rivera manifestó, Es tal el shock de lo que dijo y de la persona de quien viene que no supe reaccionar, en el momento no sabes cómo actuar. Sofía Niño de Rivera, otra mexicana que se armó de valor. La joven forma parte de una serie de programas en los que la periodista Carmen Aristegui invitó a actrices para denunciar casos de acoso y abuso sexual, un proyecto en el que se han dado a conocer denuncias de las actrices Carla Sousa y Paola Núñez. Este viernes, la estandupera escribió un mensaje a través de sus redes sociales en el que asegura que es un orgullo contar sus historias y pensamientos, aunque hayan pasado incompletos, e invitó a unirse a este movimiento. Cualquier movimiento que trate de destapar un hábito social que tiene que cambiar por el bien de todos, es un movimiento al que me voy a unir. Ricardo Rocha se enteró del mensaje que Sofía le mandó a su asistente y ésta le explicó que el periodista nunca tuvo mala intención ni quiso incomodarla, por lo que se disculpó. Luego de estas acusaciones, Ricardo Rocha le escribió a Aristegui un mensaje donde argumenta que analizó junto a su equipo el video donde Sofía Niño de Rivera se siente incómoda y, para ellos, no hay nada parecido a un acoso. Este es el video del que habla la estandupera, en esta nota, profesionalismo en evidencia, Sofía Niño de Rivera estandupera México.